¡Vuelve las manos trao! ¡Darte el bacalao! ¡Porque lo que quiero yo! ¡Baila, baila! ¡Vuelve las manos trao! ¡Darte el bacalao! ¡Porque lo que quiero yo! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Vuelve las manos trao! ¡Darte el bacalao! ¡Porque lo que quiero yo! ¡Baila, baila! ¡Vuelve las manos trao! ¡Darte el bacalao! ¡Darte el bacalao! ¡Porque lo que quiero yo! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Vuelve las manos trao! ¡Darte el bacalao! 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 ¡Darte el bacala ¡Gracias! ¡Gracias!